Música Nosotros no hablamos de precios abusivos y especulativos, no porque no existan, sino porque cada vez existen más y nuestra población espera que tengamos una respuesta mayor en este tema. Eso es lo que les quiero comentar. Música Asfixiar económicamente a la población, para que la población por la asfixia económica, por el malestar que causa la asfixia económica, tenga una ruptura, se provoca un estallido social y se caiga la revolución. Ahora, esa es una política honesta de una potencia. Esa es una política humanista de una potencia. ¿Quién le da derecho a una potencia a asfixiar económicamente a un pequeño país? A impedir que el pueblo de un país, por su sacrificio, por su realización, por lo que produce, por lo que hace, por su talento, pueda disponer de las cosas fundamentales para su vida y se pueda desarrollar. Y tenemos deudas también a nivel internacional, que tenemos que renegociar para poder llegar a una situación, en un momento, una mejor situación económica. Poder honrar, porque nosotros siempre hemos planteado como principio que todas nuestras obligaciones, con los inversionistas, con los países, con los empresarios que han apostado por Cuba, que han apoyado por Cuba, que han suministrado, tecnología, insumos, materiales primas de Cuba, pues nosotros las vamos a cumplir. Nosotros no somos unos ladrones, tenemos un estado de ladrones, ni muy que bueno. Lo que pasa es que nos han llevado a situaciones extraordinarias.